Las luces se apagan, papá borracho en casa, retumban bofetadas y el dolor queda en el eco y se propaga Nadie hace nada, nadie ve nada, cuando las luces se apagan La niña duerme sola con su sito de peluche, mamá llora afligida por el daño de los golpes Pasan a ser rutina porque los besos se olvidan si los celos se acumulan con la ira Suspira lentamente y piensa por mi pequeña, por ella lo doy todo, por ella por mi princesa Déjale al tiempo volar y si te prestas sus alas huye de la soledad Con el alma levantada baila un vals con la esperanza, cierra los ojos si la realidad te atrapa Y sueña, sueña que vives en un sueño donde se cambian los puños por la pasión de los besos No lo sufras más, levanta el alma al cielo, escucha mis palabras y te sirven de consuelo No lo sufras más, levanta el alma al cielo, escucha mis palabras y te sirven de consuelo Fueron tantos daños, tantas promesas juntos, miradas intensas con las que apagar el mundo Y ser uno se anudó la cuerda del amor y se anuló, el roce llevó al cariño y el cariño la mató Cuatro tiros por la espalda, dos en medio del diafragma y unos ojos que se empañan porque duele El amor duele, el odio mata y un interior no siente cuando su llama se apaga Nada, nada es un símil de lo que ayer fue vivir y hoy un sin vivir, sin vivir Ya comenzó a morir lento, mira por dentro a tus adentros y si sientes lo que siento levanta tu vista al cielo Mujer, fuiste marquesa sin marques, princesa de un cuento que se tornó del revés Y ya ves, siempre quedará el recuerdo que ningún hijo de puta te haga creer que eres menos No lo sufras más, levanta el alma al cielo, escucha mis palabras y te sirven de consuelo No lo sufras más, levanta el alma al cielo, escucha mis palabras y te sirven de consuelo Su corazón ya no bombea, pero jamás volverá a sentirse débil ni sola Ella es un ángel, el cielo abrió sus puertas y camina entre las nubes Quiña un ojo a su niña siempre que la siente triste Mamá está aquí cariño mío, mamá nunca se fue y mamá siempre estará contigo Mamá te lleva adentro y te protege de los males, que mi voz te haga fuerte y no llores Mamá está aquí cariño mío, mamá siempre estará contigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video